Los domingos, Planeta Zombie. Gracias por ver el video. Hoy en este capítulo 4 de Planeta Zombie vamos a recordar una película de la estupenda industria cinematográfica italiana que con muy poca vergüenza y ningún pudor sacaba secuelas de películas originales americanas. Hoy hablaremos de Nueva York bajo el terror de los zombies de Lucho Fulci 1979. Para aprovechar el tirón comercial de la película de George A. Romero, Down of the Dead, que en Europa se tituló Zombie, el regreso de los muertos vivientes, sacaron la película que nos ocupa con el título de Zombie 2, así por la cara. El productor italiano Hugo Tucci ideaba hacer una secuela no oficial de aquella pero con un bajo presupuesto, así que contactó primero con Joe D'Amato pero luego la película fue vendida a Enzo Castellari y este a su vez pensó en Lucho Fulci, director que nunca había dirigido cine de terror pero sí tenía un western llamado Los Cuatro del Apocalipsis donde mostraba escenas de canibalismo y horror, esto fue suficiente para ser el elegido. Mientras para el guion contactaron con Elisa Briganti que junto a su marido el escritor Dardano Sacchetti conjugaron una historia que mezcló perfectamente el género de aventuras exóticas con el suspense y terror que requiere una película de zombies. Rodada en junio del 79 entre Santo Domingo, Roma y Nueva York, aunque esta última solo la veremos al inicio y al final de la cinta. En el plano actoral, por dejar constancia de los dos protagonistas principales, tenemos a la chica Tisa Farrow, hermana de la famosa Mia Farrow, que interpreta a la hija que sale en busca de su desaparecido padre, el doctor Menard, y será acompañada en este viaje a los infiernos por Ian McCullough en el rol de periodista que investiga los extraños sucesos. La trama del film nos sitúa en el río Hudson de Nueva York, a donde llega un velero a la deriva y es abordado por una pareja de policías que investigan de donde viene el barco, hasta que aparece tras una puerta un zombie para devorar a uno de ellos, mientras que el segundo consigue abatirlo a tiros. Más tarde descubren que el barco pertenece al doctor Menard y se ponen en contacto con su hija para averiguar que ha pasado. Esta decide ir en busca de su padre con la ayuda de Peter, un periodista que investiga el suceso del velero. Llegan a una isla de las Antillas con la ayuda de una pareja de buceadores, donde el doctor Menard estaba experimentando con los nativos del lugar. Allí se encontrarán con una isla donde los muertos se levantan, dispuestos a emigrar a una Nueva York con sus añoradas torres gemelas. Fulchi consigue con su primer film del género devolver al zombie a las raíces africanas del mito y a la cultura caribeña del vudú, además de darle un estilo mondo, el subgénero que un año más tarde supo explotar Ruggero de Odato con su holocausto caníbal. Con un toque erótico por momentos, la escena de la buceadora con ese primer plano, aunque sin las pretensiones tan sesudas del film de Romero, ya que este es más vulgar, más explícito, más bastardo y más cómico. Dio inicio además al festival slasher y zombie de los años 80, que posteriormente influyó en el cine americano de serie B. Por otro lado, la película despertó numerosas interpretaciones sobre la explotación del tercer mundo y la inmigración. En estos días en los que el tráfico de personas es un quebradero de cabeza para Estados Unidos o para la propia España, desatando agrios debates políticos y actos de racismo en las calles, en gran medida debido al fallo colonialismo económico, desatando una invasión que puede acabar devorando al mundo occidental. Lecturas serias aparte, el film contiene un par de escenas memorables por la que es recordada y considerada de culto, como por ejemplo la escena de la astilla en el ojo de Estefanía de Amario. O la surrealista y bizarra escena del zombie atacando a un tiburón, espectáculo sangriento 30 años antes de la saga Charnado y si queréis saber quién gana, tendréis que ver la película. Para el final, el inolvidable plano que recuerda el mítico postre de la cinta, hordas de zombies caribeños cruzando el puente de Brooklyn, metáfora perfecta de la inmigración ilegal tan vigente hoy. En cuanto a números, el costo de la producción se fue a 410 millones de liras, lo que equivale a unos 200.000 euros y obtuvo una muy buena recaudación de alrededor de 3 millones. En cuanto a premios, estuvo nominada a los premios Saturno en mejor maquillaje. Hay que explicar que los premios Saturno son los equivalentes a los Oscars de Hollywood, pero concerniente al cine fantástico y de terror. En definitiva, una película aún muy disfrutable, sencilla y gore, que continuó la senda iniciada por Romero, pero dándole un toque exploitation que encaja perfectamente en el género. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!